Con el otro wey Lio jugando con los pies Con el otro wey, con el otro pie Un pie, la, la La, el viejo El otro pie wey Así va, pone el otro Pone uno arriba y Uno ahí y el otro en los botón wey Me entiendo Yo voy a jugar Yo voy a jugar con los pies Yo voy a jugar con los pies Adiós Uy, uy, uy Digo Ahora Yoshi, Yoshi, Yoshi No, ya Eso Uy Ok Pone uno Big Ok Ok, ok Así Ya Ok Ok Ok, ahora Uy 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 Jump Uy 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 Turbo Jajaja Adriga Jajaja 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 Vale Ok, vámonos Ay, ay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!